Música 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 ¡Gracias! 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 Como ya les decía en otras ocasiones, hay una ilusión grande, les digo, en Santa Tecla, lastimosamente, como quiera que sea, los minutos en el juego en cuenta, y nosotros lógicamente que queremos resultados ya, pero yo sé que poco a poco el equipo iba agarrando, sabía perfectamente bien que el equipo poco a poco iba a encontrar el camino, y no es porque hayamos ganado, también creemos que ya lo conseguimos todos, yo sé que hemos conseguido un triunfo importante, que de alguna manera nos permite a nosotros respirar un poco, pero sobre todo porque ustedes saben que el joven muchas veces no logra asimilar los señalamientos, y en ese sentido yo creo que esta victoria sabe verdaderamente, aparte de que sabe a algo importante en nuestros, quizás en nuestro camino, en lo que nosotros pretendemos, también ayuda para que el joven entienda que realmente los resultados se consiguen a base de sacrificio, de trabajo, de entrega, tal lo que ustedes vieron ahora. Yo lo he dicho en otras ocasiones, todo mundo siempre cuando pierde o el resultado no es el que uno pretende, uno dice, bueno, no me toca más que seguir trabajando, si uno trabaja siempre, ¿verdad? Particularmente se gana, se pierde, se empata, siempre hay un trabajo en la semana, pero hay tantas cosas que rodean precisamente un resultado, en el caso de ahora ustedes vieron un equipo totalmente diferente, pero es el mismo equipo, es el mismo joven que verdaderamente va encontrando realmente, que muchas veces pasa por la parte mental, ¿verdad? Hay situaciones que el joven no sabe manejar, la presión, los señalamientos y todo lo que decía al principio, hoy ustedes vieron un equipo maduro, que siempre luchó, siempre creyó que podía, siempre que era capaz, y sobre todo que enfrente tuvimos un gran rival como FAS, ¿verdad? Yo creo que eso también ayudó para que la motivación fuera mayor. ¿Cuál? Bien por ellos porque se va a resultar. ¿Defendidos por los resultados, me imagino que vienen con otra intención? Sí, como te digo, nosotros no dejamos de hacer las cosas, tratamos de hacer lo que hacemos entre las semanas, pero lastimosamente no son odiosos, como les estaba repitiendo, es bien difícil jugar acá, tratar de hacer un buen fútbol acá. Nosotros no abandonamos las ideas que nosotros tenemos, las que practicamos entre las semanas, pero igual ya esto es borrón en cuanto a todos. ¿Y es un anivito que tiene alguna importancia? Sí, obvio, claro. Nosotros no habíamos trazado objetivos y esperamos a ellos, pero si bien este fútbol es mejor que nos pase ahorita, que no nos vaya a pasar después. Y nada, ya, ya, que pase lo que pasó, ya queda atrás y a pensar el otro rival. ¿José los aprendió a Santa Tecla? Sí, sí, como te digo, saben aprovechar bien la localidad, como te digo. Creo que, como nos dijeron los profes, que no abandonáramos como veníamos trabajando, que es la tenencia de la pelota, pero creo que no se puede acá. Creo que los tres de nosotros, como es Nolasco, Jairo, Clavo, nos gusta mantener bastante las pelotas acá, nos costó bastante. Creo que nos costó bastante en el sentido de que no podías hacer un buen control, todo el pecado de la pelota, pero, igual, no es justificar, pero, 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 bien, ya pensar en el otro partido. Por partido ya, y creo que todo el equipo fue capaz de hacer un buen partido y sacamos el resultado. ¿Importante triunfo para agarrar un embrión hacia lo que se están disputando? Sí, demasiado, creo yo, porque es un ánimo extra que nos da a nosotros y más a la junta directiva para seguir apoyándonos. ¿Cuál fue la diferencia de este partido de los demás, tomando en cuenta también la definición? Creo que no ha sido mucha la diferencia, porque creo que los partidos pasados han sido errores puntuales que hemos cometido y creo que ahora fue una noche redonda para nosotros. ¿Podemos esperar ver un Santantecla así como lo vimos con el Paz, Gana, Garra y todo para este torneo? Sí, claro, porque creo que los partidos pasados también hemos cometido errores y ahora creo que fue una noche redonda, así como digo, porque creo que tenemos mucha capacidad para enfrentar este torneo. Esta victoria sin duda significa un golpe mímico grande para ustedes de cara a lo que resta. Sí, porque sabemos los que nos jugamos y creo que eso ha sido muy importante para el grupo para seguir trabajando entre las semanas. Alan, ¿tú consideres que hoy se tuvo mayor contundencia que en partidos anteriores? Porque con Platense, con Limeño llegaban, no marcaron. ¿Tú crees que hoy sí fue esa diferencia? ¿Que hoy sí la concretaron, la que tuvieron? Sí, la verdad que así como decimos, creo que no hemos concretado las ocasiones. Ahora creo que todos vinimos motivados para hacer un buen partido porque sabíamos que FAS es un gran equipo y creo que si salíamos de esto con un triunfo, creo que vamos a hacer un buen torneo. ¿Triunfo balsámico? Sí, bastante.